Para mi hermosa Wendy de Toluca Vamos a bailar El increíble sonido samurai Oye a la milargo Oscar Jalado Pero a mí esta se la va a reventar Venga la cume de los pelachos Pedro Perea Torres Y el peyón de los vallos El increíble sonido samurai Va la banda samurai con gana Vamos a bailar ¡Visa la banda! ¡Sácalo miren! ¡Sácalo miren! ¡El increíble sonido samurai! ¡Vamos! 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 ¡El increíble sonido samurai! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga la cume de los pelachos! ¡Vamos! ¡Vamos! Yamao, anuncia su llegada por su fuerza letal samurái el galo, su amor Cristina directamente desde Patrasto para Maki para niñas pasos sin rumbo feliz 27 aniversario te lo dice de corazón ¡Dan los martes! ¡Oye, el increíble! ¡Allá! ¡Viva Chiroco, su pequeña mía! ¡Amor, amor! ¡Toluca! ¡El Club Papi Manía! ¡Va el Chava! ¡El Rapa! ¡Upa! ¡Upa! ¡Sabe! ¡El increíble! Andrea la dama de negro su pequeño ira ¡Sahí! ¡Sabe con el Miguel! ¡El increíble! ¡El sonido! ¡Sabe! ¡Vala Diego! ¡Nisamor el Arroyo! ¡Ya llegó mi padrinito su hermosa Mari! ¡Venga para todos los muñecos de la quinta! ¡Va el Pollo y el Carque! ¡Carles de Nacigo Tlaxcala! ¡Para el Bebeco! ¡Y todos los muñecos de la quinta! ¡Caigo mi chaparrito! ¡Esto es! ¡El increíble! ¡Va la gallina! ¡Y la doblece! ¡Que Macaro Tane Chicharrín! ¡Malditos Yipis! ¡Lexis Yux! ¡Adriana Geogeito! ¡Tania! ¡Fresa de Tepersala! ¡Alma y Lupita! ¡La chica Flexi! ¡Para el Pocoyo! ¡Y los Chavitos Furete! ¡Esta noche! ¡Odinamos!